Ahorita nos vamos a infiltrar a la escuela de mi amigo así Te ves bien, te ves bien Amigos pues ya estoy aquí Vámonos Vámonos listos güey Vámonos Plevado pues ahorita vamos a entrar al salón de esta aquí ¡Suscríbete al canal! Ya lo vieron Nos vamos a estar infiltrando a la escuela de mi amigo Les voy a ir grabando cómo nos vamos a meter Pero ojo ustedes no lo hagan plevado Nosotros lo hacemos por meramente entretenimiento Para poder mostrarles un buen contenido de calidad de ustedes Ustedes no lo hagan Pues vámonos porque ya nos están esperando Ya ni a mi escuela entro Bueno pues la escuela no se hizo para mí la neta Pero ustedes estudien para que anden al chingazo Bueno pues vamos a llevarnos esta chamarrona Que está medio calientita Pero creo que o sea si hace frío Pero no va a ser tanto frío No sé si me entienda Y mejor nos vamos a llevar esta La que nos saca de la puro pay ¡Paisano! ¿Qué rollo viejo? ¿Cómo ven mi mochila? Con permiso, con permiso Por favor Que no se la creían que la iba a traer o qué Sí, ya hice lo del cibón Pero que no haga esto ¿Qué es esta maqueta o qué Chepe? ¿Lo vamos a aventar ahorita o qué? ¿Este tiene la vecindad del chavo? Ahorita nos vamos a infiltrar a la escuela de mi amigo Así como escucharon Nos vamos a infiltrar a la escuela de mi amigo Traigo mi mochila de carrito Se está esperando el compa Chepe por allá En su camioneta Y van a ver cómo nos vamos a subir A ver este Ahorita nos vamos a esconder en su cajuela Nos vamos a esconder atrás Junto con el compa Mikey Grábate por favor Hola, 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 hola Y vamos a ver qué tal se pone Acompáñenme a ver qué tal nos sale este videíto A ver, aquí nos vamos a ir acostando Plevada para entrar Sí, no se puede hacer esta cosa, güey Miren mi mochila que me voy a llevar, plevada ¿Y aquí? Ya, güey Ahí te va A ver, escríbame ahí cómo me ven Te ves bien, ¿eh? Te ves bien ¿Cómo me ven? Ya No, ¿a ella? A ella no te ven Bájate ya tú ¿Qué? Bájate tú Ok ¿Qué pedo, güey? Amigos, pues esto ya quiero Shhh, shhh Compramos calcetes ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no hay nadie? Yo soy bocha del mes ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ah, güey, ¿qué le he atrapado, güey? Ah, mi cabeza Ah ¿Qué me llevo? ¿La vecindad del chavo, güey? Ahí va, güey Ay, chico y acanense Oh, bebé A ver, ¿y tu mochila? ¿Mi carrito? Uh, la, la Vámonos 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 listos, güey Vámonos Vámonos Qué fe No vale, me da pena, güey Vámonos Vámonos Te ves Te ves como Un niño estudioso Un niño nerd Sí ¿Cómo se ve la mochila? Muy bien ¿Se ve chingona? Otro nivel ¿Otro? Otro nivel No los voy a dejar pasar No los voy a dejar pasar ¿Por qué? Porque me van a hacer preguntas todas Es que él tiene que Es que él tiene que exponer Entonces ahorita que exponga Yo y el hijo Le vamos a hacer preguntas muy extrañas El estudioso primero Dile al maestro Dile al maestro Que si podemos entrar Ya tienes clase Métete ¿Por qué no se quiere meter este, güey? Porque no sé, güey Pero tiene que Tiene que entrar allá plebada Porque allá es su salón Y no quiere entrar este, güey No nos quiere dejar entrar Porque como va a exponer Sí, pero ahorita de todos modos Vamos a hacer el intento De poder entrar A su ¿Cómo se llama? A su clase Para hacerle unas preguntas Plebada Pues ahorita vamos a entrar Al salón del chef Que está aquí Y vamos a ver Qué nos dice su maestro Y vamos a ver Porque Estaba diciendo Que no quería que entrar Hay que entrar, amigos Vamos a entrar Pues vamos a exponer Pero tú Pide permiso, güey Tú Pide Pide la tijera Una vez Pide Pero el que gane Tú pides O el que pierda es el que va Ajá, el que pierda Pide la tijera Pide la tijera El rayo que se desvía cuando la onda atraviesa al otro índice de ella. El rayo que ya entró, el vacío y el ruido fue el agua, el 24 milídeos, diamantes, 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 diamantes. El rayo de agua, el agua, el agua, el vidrio, las glicerinas, diamantes. Gracias Te quiero ¿Qué? ¿Por qué te saliste? Es que no me enseñan cómo comprarme una casa, güey Nada más me enseñan a apuntar una luz Nomás una lucecita, una lucecita ¿Miren que eso me va a comprar una casa? Sí, nada, nada Privada, pues ahorita nos acabamos de meter a la escuela del Jepe Venimos aquí con Con la... El maestro de maestros Con la mochila Y nos metimos ahorita a su salón Y andamos grabando aquí como si nos valiera Nos están viendo todos Pero nos vale ver Miren su mochila del host Tenía tiempo que no entraba a la escuela privada Y hoy sí llegó el momento Que nos vamos a dar un rol con esto ¿Que nos baja, güey? ¿Que nos baja? No, güey En lo que sale ese cabrón ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¡Va, güey! Miren, ahí va El gran estudioso Ingeniero Hulk X Anaya ¿Qué puedes decir ahorita, May? Pues que nosotros somos unos grandes ingenieros Exacto Estudiosos Nosotros queremos ser grandes estudiosos No, mami, sí me da pena, güey Pero por el medio Pásate por el medio Sí, en el medio Ya, pues te estoy grabando No, te estoy grabando No, te estoy grabando, güey Sí, no, no, no No, no No, no 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 Te salió el activo wey Te salió el activo wey ¿Si sirve? Si sirve wey Es para no, es para guardar mano A ver una foto Una foto a ver Aquí andamos de estudiantes plebada Y mira donde digo no sabemos ni caso No mames ¿Cómo wey? Una niña dijo ¿Qué más vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? A ver, no se wey Solaron hasta el chico en el número ¿Qué son los ojos? Redcola, no tiene redcola Pregunta si tiene redcola No tiene redcola No tiene redcola Miren plebada, no me había dado ¿Dónde está wey? No me había dado cuenta plebada Hasta que empecé a hacer esa cosa Como aventar y vean Mi lata de activo Su lata de activo wey ¿Cómo te diste cuenta? A ver wey A ver que tiene Dale, dale, dale Es como jabón Es jabón A ver Es jabón Es jabón, ¿no? A ver, huélalo gente A ver huélalo Vámonos, ahora sí Ay wey, me quedé atrapado A ver, a ver, a ver Por cierto, ¿en dónde? ¿Pero en dónde? ¿En la mochila? ¿En dónde? No se quedó atrapado ¿Dónde están los baños? Que no los encuentro De este lado Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están los baños Caminito de la escuela Apurando hacia allá Uy, aquí hay miedos ¿Cómo? Qué bonita la tiene, May A ver Ven a oler wey Huele a puro pescado Aunque sí, esos sí Tengo que decir que están limpios ¿Están limpios? Pero, huele mucho a pescado wey Aquí es el Puro puñetero aquí Sí, acabamos de miar Y, ya no sabemos más qué hacer Porque, pues ya tenía tiempo Que no, que no No venía a la escuela Pues vámonos Porque ahí viene Aquí podemos ver A una criatura En peligro de extinción Dale, dale, dale ¿Cómo dijo en la clase wey? Es que no hice experimento, profe No, 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 no practiqué, profe Nos andábamos cagando de risa, wey ¡Güey! 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 ¡Traíme los vasos, pendejo! ¡Güey! ¡Güey! ¿Qué dices que te las himé, wey? Los testículos ¿A poco tienes? Ahorita, ¿qué más clases tienes, wey? Ya son a 5, wey ¿Eh? Tengo otra, wey, a las 5 Tiene otra a las 5 Y, a ver, ¿qué? Normalmente, ¿qué haces aquí cuando no estás ahorita ahí? Pues, aquí me la paso, miren, aquí sí Le voy a hacer un tutorial de qué hago A ver ¿No tienes amigos? No tengo amigos Y, plebada, todo lo que estamos haciendo es meramente entretenimiento Pero no lo hagan Andamos aquí en el CCH Oriente Aquí, un dato curioso Es de que aquí en esta escuela, este, estudiaba mi papá Y, pues, qué chingón, este, estar aquí donde estudió mi jefe Lo peor de aquí, de esta escuela, es de que si eres de aquí te puedes salir Puedes entrar las veces que tú quieras Subo ahí No, mira ¿Sabes quién te va a pegar? ¿Sabes quién te va a pegar? ¿Sabes quién? ¿Quién te va a pegar? ¿Pelicida? No, esa Baila Eh, eh Usilito Mix Mátalos Papi Tararara ¿Cómo van las veces los verdes? Paso medio metro Eh, eh Eh Agarre su pareja Agarre su pareja Analique su pareja Eh Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Qué clase nos tocó, qué chépe Vamos a ir a... Vamos a ir a... En este preciso momento estamos caminando Hacia clase de psicología Más, más, más Ay, sí, güey Cómo se queda como pendejo Se confirma, se confirma La readoración de ellos ¿Dónde vamos a entrar, güey? ¿Es todo terreno o qué? ¿Es todo terreno o qué? Es todo terreno ¿Sí es todo terreno? ¿Es todo terreno o no? ¿Es todo terreno o no? ¿Es todo terreno o no? Sí, pues se va a ir Por favor, toma un poco de jabón Ok ¿Un poco o mucho? Mucho, 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 mucho Es gratis Lo paga la UNAM Llega apretando Sí, Geli ¡Mai, Geli! ¡Mai, Geli! Uy, sí, muy estudiosos ¿Cómo me veo con mi mochila? Este es... Te ves medio... ¡Mexicano! La de... ¡Comporte! La de... Para uno, sí ¡Ah! Mi favorito Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndola bien rico Eres el mejor de la escuela Siempre estudian Venimos con mi nueva mochila Y algo bien, vámonos Ey, ey, pero si caben o no A ver, márcale, márcale, márcale A ver Este... Ey, güey, oye, ¿qué crees? Este... Creo agarraron al host Porque... Un maestro lo descubrió Que no era de aquí Un día a mí se le empezó a sol ¡Ja, ja, ja, ja! El contestón ¡Marca ahora! ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido! ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué chido? Este, güey, creo que ya agarraron al host, güey Ah, ya te vi, tengo Vete, ya, ya nos vamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, güey! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Te tenemos que decir... Te tenemos que decir algo ¿Pero por qué, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sálte de esa clase! ¡Esa clase no te va! ¡Sí, güey! ¡No, no, no! ¡No te sirve! Esa clase es la mejor de todas las que tengo hoy Pero... Pero dile que... Pero dile... A ver... ¿En eso qué te va a servir en la vida? Pues... En ser psicólogo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Vean! ¡Vean! ¡Hay un salón! ¡Hay un salón vacío! ¡Vean ti! ¡Hay un salón vacío! ¡Vean ti! ¡Hay un salón vacío! ¡Vean ti! ¡Vean ti! ¡Prenda la luz! ¡Se fue la luz! ¡En todo el barrio! ¡Prendela! Bueno... El próximo participante... Es el Yeshua Net En tres... A la cuenta de... Una... Dos... Tres... ¡Por favor, puerconio! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Eso que mueve! ¡Mueve rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mueve las deditas! ¡Mueve las deditas! ¡Titas! ¡Mueve las deditas! ¡Echale! ¡Unas carreritas de mochila! ¡Uy! 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 ¿Cómo se me pega más este orificio, güey? ¿Ve cómo se me...? ¿Ve cómo se me pega más este orificio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ves? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ese me está pegando, güey! ¡Ja, ja, ja! Ahorita donde veas en el hospital que ando, güey! ¡Ja, ja, ja! Ya venimos a la troca del... ¡Ja, ja, ja! ...del chabalón para ya podernos irnos. Ya son las seis de la tarde para... Y ahorita... Pues él se va a ir muy a gusto en su troca. Y uno se tiene que ir en Uber pero le va a... ¡A pagar! ¡A pagar! Pero pues... Todo por ustedes. Nada se nos hace pesado. ¡Oye! ¿Y tu maqueta, güey? ¿No es que le ibas a la carta? ¡Vamos a la carta! ¡Vamos a la carta! ¡Vamos a la carta! ¡Cámara mera, baby! ¡Cámara! ¡Ahí estamos! ¡Ya se va a dormir! Un saludo ¡Suscríbete al canal!